Gracias, señora presidenta. Señoras y señores procuradores, buenos días a todos. Como se acaba de señalar, el objeto de mi comparecencia es informar a sus señorías sobre el cierre económico de 2016 y el proyecto de plan presupuestario 2017. Saben que ambas cuestiones, tanto el seguimiento más estricto de la ejecución presupuestaria en el último trimestre para evitar desviaciones en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, como la elaboración del proyecto de presupuestos generales de la comunidad para el siguiente año, son objeto de una dedicación intensa por parte de esta consejería en el calendario ordinario del mes de octubre. Respecto a las tareas de cierre, indicar que, a diferencia de lo que ocurría en 2015, este año no se han producido necesidades de gastos extraordinarios, que exijan una respuesta por parte de la Junta y justifiquen desviaciones en el cumplimiento correspondiente del objetivo de estabilidad. Les recuerdo que esos gastos extraordinarios en 2015 resultaron de la necesidad de atender el pago de una parte de esta de 2012 a los empleados públicos o los gastos necesarios para garantizar tratamientos sanitarios, entre otros gastos extraordinarios. Sin embargo, en este ejercicio concurren circunstancias especiales que debemos considerar como la incertidumbre en torno al objetivo del déficit mismo o el cierre anticipado de gastos por parte de la Administración del Estado, adoptado en julio en un escenario de escrutinio intenso por parte de las instituciones europeas en torno al compromiso del Reino de España con la estabilidad presupuestaria. La orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la 1169-2016, de 14 de julio, por la que se adelanta el cierre de su presupuesto de gastos a ese mes, traslada a las instituciones comunitarias y socios europeos un mensaje de claro compromiso del Estado con la consolidación fiscal y, sin duda, contribuía a que unos días después el Consejo Europeo aliviara la senda de consolidación aprobada en 2013 en el marco del procedimiento de déficit excesivo abierto a España en 2008. No obstante, este cierre anticipado genera en Castilla y León incertidumbre por la posible pérdida de fondos del Estado para acciones presupuestadas en nuestra comunidad, una incertidumbre que debe atenderse en orden a evitar desviaciones en el cumplimiento del objetivo de déficit. Por otro lado, y atendiendo a los últimos datos de ejecución y seguimiento de las necesidades de financiación a lo largo del año, se ha tenido que aprobar la orden 849-2016, de 27 de septiembre, publicada en el Boletín de Castilla y León del pasado día 5, adelantando determinados plazos de tramitación presupuestaria para facilitar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad. Señorías, deben tener en cuenta que la actual ejecución presupuestaria se está llevando a cabo con el horizonte de un objetivo de déficit del 0,7%, informado favorablemente desde el pasado mes de abril por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero pendiente de aprobación, de formalización, conforme a las reglas establecidas en la normativa de estabilidad presupuestaria. En el caso de no aprobarse a lo largo de este año, el déficit con el que habrían que cerrar el ejercicio sería, como saben, del 0,3% del PIB. Señoras y señores procuradores, quiero destacarles que las medidas adoptadas en la citada orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de adelanto de un mes en las operaciones de cierre, afectan en particular a los capítulos de gasto 4 y 7, transferencias corrientes y de capital respectivamente, y el capítulo 6, inversiones reales, en los que, aun con enorme esfuerzo, resulta posible algún tipo de reajuste. Para el resto de capítulos, el calendario de cierre es similar al de años anteriores, dado que estos capítulos o bien responden a compromisos ya adquiridos, o por tratarse de gastos de incuestionable necesidad, no deben verse afectados. Como en años anteriores, los artículos 6 y 7 de la orden regulan respectivamente los plazos generales de tramitación de documentos contables y expedientes de gasto, con las fechas habituales, añadiendose un nuevo artículo 8, destinado específicamente a los plazos que han de regir en el periodo de cierre del ejercicio para los capítulos destinados a transferencias corrientes y de capital y a las inversiones reales. De forma resumida, las fechas más destacables en relación con estos capítulos son las siguientes. A partir de la entrada en vigor de la orden, las intervenciones se abstendrán de intervenir nuevos expedientes de gasto con cargo al presupuesto de 2016. Tampoco podrán tramitarse, a partir de su entrada en vigor, nuevos documentos de retención de crédito con cargo a los señalados capítulos. Se fija el 31 de octubre de 2016 como fecha límite para remitir a las intervenciones documentos contables para el reconocimiento de obligaciones con cargo al presupuesto. Una aclaración importante. Quedan excluidos de estos plazos adelantados gastos considerados prioritarios y de especial incidencia en determinados colectivos, como los gastos de la política agraria común y de servicios básicos enumerados en el apartado cuarto del propio artículo 8. Estos gastos, por tanto, se van a regir por los plazos ordinarios establecidos en otros artículos de la orden. Se trata, en concreto, de las partidas a las que se imputan los gastos de la política agraria común, los gastos de prestaciones básicas de la acción social, los de funcionamiento de universidades y los destinados al sostenimiento de los centros de enseñanza concertados, los gastos de asistencia sanitaria, entre los que destacan los gastos de farmacia, y, en fin, los gastos en pensiones y prestaciones económicas gestionados por la gerencia de servicios sociales, como la renta garantizada de ciudadanía o las pensiones no contributivas. En este apartado también se contempla la posibilidad de que, por razones justificadas y con carácter excepcional, se autoricen por la Consejería de Economía y Hacienda otros expedientes y documentos contables, con el fin de que aquellos gastos que sea ineludible realizar no queden paralizados hasta el ejercicio siguiente. Además, cabe destacar que el adelanto en la fecha máxima en que la Administración puede iniciar gastos no afecta al pago de los compromisos ya asumidos, dado que actúa sobre las fases iniciales del gasto, impidiendo que surjan compromisos o que se realicen prestaciones, de los cuales pudieran derivarse posteriormente deudas para la Administración. Por otro lado, la eficacia de las medidas que se adoptan ha exigido que la fecha de la entrada en vigor de la Orden se produzca el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, al igual que las órdenes de cierre aprobadas hasta la fecha por la Administración del Estado y otras comunidades autónomas como Aragón, Extremadura o Canarias. Pero, repito, además de muy limitado en el tipo de gastos afectado, el cierre en nuestra comunidad se adelanta en solo un mes. Otra aclaración que creo que es de interés. En la Orden no se establece la obligación de realizar retenciones de no disponibilidad de créditos, como no podría ser de otra forma, ya que estas retenciones son competencia de la Junta a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, como establece la Ley 2.2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León. Por lo tanto, y para ir concluyendo en relación a este asunto, señorías, reiterar que es necesario hacer un esfuerzo para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y hacerlo sin afectar a los gastos sentidos y reconocidos como esenciales. Un esfuerzo no solo para evitar las sanciones asociadas a estos incumplimientos, sino también porque la deuda derivada del mantenimiento de déficits recurrentes desde 2007 se ha convertido en uno de los principales riesgos para las finanzas públicas que no se puede desatender. Quiero acabar señalando al hilo de esto que la Junta entiende que debemos centrar nuestro discurso y pedir con una sola voz de comunidad la redistribución del déficit, pero con más fuerza, una justa redistribución de recursos entre los diferentes niveles de la Administración que garanticen a todos los ciudadanos, vivan donde vivan, la adecuada prestación de los servicios públicos que les corresponden, en especial de los considerados esenciales. Insistir, por tanto, que no se puede posponer por más tiempo la reforma del sistema de financiación autonómica y que esta debe ser una de las primeras cuestiones que ha de resolver el futuro Gobierno. Señorías, atendiendo ya al segundo asunto de esta comparecencia, el proyecto de plan presupuestario para 2017, quiero trasladarles, en primer lugar, el interés de la Junta en presentar el proyecto de presupuestos generales de la comunidad para 2017 en el plazo previsto por nuestro Estatuto de Autonomía y que finaliza precisamente en el día de hoy. Por eso, aunque ya se han ido señalando en esta misma sede las limitaciones del Ejecutivo para elaborar las cuentas públicas para el próximo año, creía que era necesario intentar clarificar un poco más en esta comisión legislativa la posición de la Junta al respecto, así como las consecuencias de desconocer esos condicionantes sustanciales. De un lado, señorías, entendemos que existen limitaciones legales derivadas no solo de las previsiones de nuestra norma institucional básica del Estatuto de Autonomía, que en relación al proyecto de presupuestos dispone en su artículo 89.3, que leo textualmente, los presupuestos de la comunidad se presentarán equilibrados, se orientarán al cumplimiento de los objetivos de política económica, cumplirán los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para el ejercicio por los principios y la normativa estatal y su elaboración y gestión se efectuará con criterios homogéneos a los del Estado, de forma que sea posible su consolidación. En particular, los condicionantes legales más intensos derivan de otra ley orgánica, la Ley Orgánica 2-2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y del hecho de encontrarnos en esa circunstancia especial de contar con un Gobierno central en funciones, al que la ley limita su capacidad de actuación, entre otros, en asuntos vinculados al proceso presupuestario, como es la determinación de los objetivos de estabilidad. La Ley Orgánica 2-2012 establece, como saben, los principios rectores de la política presupuestaria de todo el sector público, orientada a la estabilidad presupuestaria y a la sostenibilidad financiera, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución española, así como los procedimientos para la aplicación efectiva de tales principios. En particular, su artículo 15 regula el procedimiento para el establecimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública, en que se concreta el principio de estabilidad presupuestaria recogido constitucionalmente, recayendo en el Consejo de Ministros la responsabilidad de acordar anualmente tales objetivos, tanto para el conjunto de las Administraciones públicas como para cada uno de sus sectores. En dicho acuerdo, el Gobierno debe incluir también el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado. Este acuerdo del Consejo de Ministros, junto con el resto de informes previstos en la referida Ley Orgánica, entre los que se encuentra el de la situación de la economía española, donde se recoge la tasa de referencia del crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española, ha de remitirse a las Cortes Generales para su debate y aprobación, en su caso. De manera que la elaboración de los proyectos de presupuestos de las Administraciones públicas han de acomodarse a los objetivos aprobados por las Cortes Generales, conforme a lo establecido en el apartado 7 del mencionado artículo 15. Sin embargo, como se ha señalado, el actual Gobierno de la Nación, por su condición de Gobierno en funciones, no puede elaborar un proyecto de presupuestos y lo que es el antecedente inmediato a esa elaboración, el acuerdo del límite de gasto no financiero y objetivos de déficit para el próximo trienio. Además, como ya se ha indicado, los objetivos aprobados en julio de 2015 por las Cortes Generales deben reconsiderarse como consecuencia de la decisión del Consejo de la Unión Europea de 2 de agosto que revisa la senda de consolidación fiscal en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Señorías, la Junta de Castilla y León considera que este proceso de determinación de objetivos de estabilidad en el ámbito nacional es fundamental para iniciar la elaboración del presupuesto y que nuestra responsabilidad es atender a las previsiones tanto de la Ley Orgánica 2-2012 como de la Ley Autonómica 7-2012 de 24 de octubre de estabilidad y disciplina presupuestaria, cuyo artículo 7 establece que la Junta de Castilla y León, una vez aprobado el objetivo de estabilidad para la comunidad autónoma, acordará el límite de gasto no financiero y lo remitirá a las Cortes de Castilla y León para su aprobación. Junto a los condicionantes legales referidos y cuyo desconocimiento podrían derivar en posibles recursos contra la Ley de Presupuestos de la Comunidad, la Junta ha sopesado los efectos negativos sobre el nivel de gasto público, o lo que es lo mismo sobre la atención a las necesidades de los ciudadanos y de la comunidad, en el supuesto de realizar un presupuesto con la información provisional e incompleta de la que se dispone actualmente, que afecta a más del 65% del presupuesto de la comunidad. A saber, un objetivo de déficit, elemento fundamental para la elaboración del presupuesto conforme al principio de estabilidad presupuestaria, sin actualizar a la nueva senda autorizada en agosto por la Unión Europea. Esto supone que, por un criterio de prudencia y ateniéndonos a la ley, se debería presupuestar con el 0,1% de déficit fijado para las comunidades autónomas en julio de 2015, cuando este objetivo puede ampliarse hasta el 0,5% del PIB o lo que resulte definitivamente aprobado. Solo la diferencia de presupuestar con un déficit del 0,1% o del 0,5% del PIB regional es de 230 millones de euros. Unas entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica comunicadas tardíamente, hace exactamente una semana, que además son provisionales y parciales, como indica el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la comunicación remitida, y que, a mi juicio, deberían elevarse de forma importante con la previsión actualizada que se haga en los presupuestos generales del Estado del próximo año, atendiendo al contexto esperado de mejora, tanto económica como del nivel de empleo y de los ingresos tributarios. Y otros ingresos, como los procedentes de transferencias finalistas de la Administración del Estado, que la Junta no puede fijar unilateralmente. El Ejecutivo, señorías, ha venido trabajando en el anteproyecto de presupuesto para 2017 hasta fechas recientes. Un trabajo que comenzaba con la aprobación y publicación en el BOCIL del 27 de julio de la Orden para la elaboración de los presupuestos, por la que se fija el procedimiento a seguir para la elaboración del anteproyecto y formulación de propuestas. Actualmente disponemos del conjunto de propuestas de gasto de las diferentes consejerías, y es necesario ajustar a nuestras posibilidades de gasto a esta fecha indeterminadas, también por el desconocimiento de la regla de gasto a considerar. Imposibilidad, por tanto, de determinar o de definir, en definitiva, el presupuesto con datos parciales y no actualizados en relación a los posibles ingresos, tanto financieros como no financieros. Una información que no da para elaborar un proyecto de presupuesto realista, y lo que es peor, de la que resultarían unas cuentas que no ofrecen ventaja alguna a los intereses de la comunidad y a los castellanos y leoneses. Piensen que un proyecto presupuestario en estos momentos no puede procurar, por ejemplo, mejoras en las retribuciones básicas de los empleados públicos, tampoco oferta alguna de empleo para incrementar los efectivos que atienden los servicios públicos. Por eso, señorías, se ha optado por esperar a tener la información necesaria que permita presentar a estas Cortes un proyecto de presupuesto realista, que además buscaremos que sea consensuado y que dé las mejores respuestas a las necesidades de los ciudadanos de la comunidad. Entendemos que, aunque con el calendario en la mano, aún es posible contar con un presupuesto aprobado el 31 de diciembre, es poco probable que en estos días se clarifique toda la información que requiere la elaboración de unos presupuestos que no sean ficticios ni tampoco dudosamente legales. En este momento, por tanto, el escenario de prórroga presupuestaria es el más probable. No obstante, esperamos que sea lo más breve posible, más si al final se logra alcanzar un acuerdo que evite unas terceras elecciones generales o hasta que se apruebe la modificación de la Ley Orgánica 2.2012 propuesta por el Grupo Parlamentario Popular. Recordar que la prórroga presupuestaria está prevista tanto en el artículo 89.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León como en los artículos 21.2 de la Ley Orgánica 8.80 de 22 de septiembre de financiación de las comunidades autónomas y en el artículo 107 de la Ley 2.006 de 3 de mayo de Hacienda y de Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y que es automática si no fuera aprobado el proyecto de presupuestos antes del primer día del ejercicio económico correspondiente. Recordar también que lo que se prorroga son los créditos iniciales aprobados para el año 2016, con la excepción de los que correspondan actuaciones que hayan concluido en el ejercicio o que estén financiados con recursos finalistas cuya vigencia no pueda prorrogarse. Ahora bien, no todo el crédito prorrogado es de total disposición, sino que a la prórroga se acompaña un decreto por el que se regulan las condiciones de la misma y donde se fijan las reglas de imputación de los gastos durante el periodo de prórroga a fin de garantizar el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. Por tanto, es ese decreto que se dictaría a final de año el que determinaría las condiciones de la gestión presupuestaria durante la prórroga, dependiendo del análisis de las obligaciones y situación de los créditos que se haga al final del ejercicio. En cualquier caso, recordarles que, atendiendo la prórroga presupuestaria del ejercicio 2011 para 2012, los créditos prorrogados representaban cerca del 98% del presupuesto aprobado para 2011. Señoras y señores procuradores, para ir concluyendo y sintetizando lo indicado hasta ahora, destacarles que las decisiones de la Junta en el área presupuestaria de las que estamos hablando son consecuencia de una forma de gobernar plenamente responsable. Que, desde luego, todos preferiríamos contar con un presupuesto para 2017 en las fechas ordinarias, pero por encima de los calendarios está, entendemos, la seguridad y la necesidad de ofrecer a los ciudadanos un programa de acción de gobierno bien cimentado que concilie de la mejor forma posible las necesidades de gasto con las posibilidades de gasto. Un presupuesto que esperamos ser capaces de consensuar con los grupos parlamentarios de estas Cortes de Castilla y León en el calendario que finalmente resulte posible. Una negociación que partirá de un proyecto de presupuestos que dirigirá, como siempre, todos los recursos posibles a atender el gasto público prioritario. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.